Hola chicos no olviden meterse en el link de la descripción de mi geoha para obtener descuentos en gift cards y juegos Ahora iniciemos el video Hola a todos chicos y chicas aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Clash of Clans Y para hoy tenemos algo diferente que tenía mucho tiempo sin subir Y hoy vamos a empezar con los ataques en guerra En este video voy a subir los dos ataques de guerra No voy a hacer como hago siempre que los divido en tres partes Digamos el primer ataque, el segundo ataque y después los análisis de todo el final No voy a hacer dos partes Los dos ataques de guerra que va a ser la primera parte y la segunda parte va a ser el análisis Entonces vamos a empezar atacando el primero por lo que yo ya soy el primero Por ahora vamos perdiendo esta guerra Pero faltan mis ataques Tengo miedo en realidad o sea de como va a salir esto Porque o sea tengo tropas aéreas O sea es una aldea fácil Pero a mi siempre las fáciles me cuestan más Entonces vamos a ver Vamos a ver por a donde atacamos Tengo ganas de atacar Por arriba para destruir de una vez las defensas aéreas Entonces vamos a empezar con Unos dragones Soltamos tres Y que empiecen a destruir las bichas de estas aéreas Ok hay tropas del clan Por lo menos no hay tanto Entonces lanzamos esto acá Y lanzamos un hechizo de rabia acá Lanzamos uno de sanación Y ahí se van curando mientras atacan Ok lanzamos al rey bárbaro Ok 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 Vamos al ayuntamiento Otro hechizo de rabia Vamos Solo falta una defensa aérea Vamos Vamos Destruimos las defensas aéreas y ganamos esta guerra Ganamos este ataque Bien la primera estrella Ok rey bárbaro Usa tu rabia Ok vamos Listo Las defensas aéreas quedaron listas Quedaron listas Los globos no se que les paso Creo que los destruyeron demasiado rápido Yo creo que este ataque lo sacamos al 100% O sea ya no creo que nos destrocen a los dragones Aunque veo que este el del medio va a palmar Pero no creo que nos terminen de destruir Ok Vamos 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 Creo que ya destruyeron un dragón No Bueno esa mina no era tan potente Ok ok vamos Mira con la defensa de esta aérea Vamos No No vamos 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 Bien Bien Se terminaron de destruir Bien 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 Vamos tenemos todavía 3 dragones Contra una torre de tesla O sea Es imposible que perdamos Ok vamos 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 Ok Si se puede vamos dragonesitos Dragoncitos vamos Que están mejorados al 3 Vamos 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 Dragones Vamos dragones Vamos Van a matar a este Los 3 mosqueteros Ahora son los 3 dragones Vamos O sea si destruimos la primera podemos destruir la segunda Bueno en realidad no he visto la segunda aldea Pero seguro ahorita la verán en la segunda parte Ok Que era día Chamo es que Ah bueno No chamo Las casas Las casas de construcción Bueno tenemos un minuto Y medio Chamo fueron inteligentes Al fin Al fin una tropa Que me sale inteligente Al fin O sea El milagro del clash of clans De guerra O sea Increible 100% Oye Al fin Las tropas se me vuelven inteligentes O sea Al fin Agarra inteligencia A los dragones Y o sea Cada uno se va por su lado Muy bien Así me gusta dragones Así me gusta 100% 282 mil de oro Y de elixir Y 980 de elixir Bueno 60 de elixir oscuro Muy bien Ok Solo me quedaría Este ataque Que lo verán Eh Ahorita mismo Bueno chicos Ya vamos a lo que es El segundo ataque de guerra Entonces Eh Vamos a entrar Ya vi un poco la aldea Esta demasiado sencillo Uy Se me iban a olvidar los hechizos O sea es que Vamos a agarrarlos De una vez que importa Gasto gemas Igualito no Yo no compre gemas Por si tienen la duda No compre gemas Y compro Compro el rey bárbaro Digo Eh Chamo ya me iba a meter A donde no es Eh Curo al rey bárbaro Ok Ahora vamos a atacar A este que Que viene Esta 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 aun mas facil O sea Este esta mas facil De atacar Entonces vamos a empezar Como empezamos ahorita Con unos cuantos dragones Y voy a dejar Uno por si acaso Que no pase la verdad Otra vez Lanzo un globo aca Ok Hay tropas en el castillo Pero Se van a morir Porque Les lanzo un hechizo De estos Y se mueren Ok Vamos a lanzar Hechizo de rabia Las Mini tropas Que me donaron Ok Y lanzamos El dragón Que queda Ok Lanzamos un hechizo De sanación Por aca Y otro hechizo De rabia Ok Que terminen De destruir Ahí las defensas Aéreas Bien Ya terminaron Las defensas Aéreas Ok 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 Vamos Ah no Todavía quedan Pero ya las destruyeron Ok Menos mal Chamo Yo no termino De lanzar El rey bárbaro Ok Listo Ahí queda un rey bárbaro Me quedan unas cuantas defensas Mierda de chamo Los dragones Me los extinguieron Me los extinguieron Extinguieron casi completamente Pero todavía quedan De estos Globos Entonces vamos bien Vamos bien Y ahí va el rey bárbaro Ok No creo que Esas arqueras Me maten al dragón O sea Sería Muy Mucha Mala suerte Sería Mucha mala suerte En serio Ok Vamos a terminar De destruir A este Vamos dragoncito El héroe El héroe Si porque El rey bárbaro Ya va a palmar Bueno Yo creo que El rey bárbaro Va a ser héroe También O sea Ya es un héroe Pero O sea En nuestros corazones Héroe en nuestros corazones Ok Vamos La trampa de salto No funciona hermano Ok Mierda de chico Queda poquita vida Ok Queda Queda poquito No queda Uy Queda eso En las esquinas Chamo Que sean inteligentes Las tropas Dragón por favor No El dragón es bruto Es bruto Chamo El dragón El dragón Chamo El tiempo Hay dos lugares Que hay que ir Chamo Dale rey bárbaro Dale O sea Que uno se vaya a la derecha Y el otro para abajo Chamo Tenemos que sacar Las tres estrellas Yo creo que los del otro clan Ya no van a atacar más Porque creo que es un clan inactivo Todavía a mi clan Le falta atacar Bueno Tampoco que mi clan Es algo perfecto Pero O sea Son activos Pero No De la forma perfecta Mira 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 La bomba aérea Ahí siguiéndonos Oye No No me maten a los minions No Me los mató los dos Ok Queda Un minuto Ok Vamos Vamos Todas las tropas Hacia La cosa de hechizos Vamos Todas las unidades Tú sabes Que puede sacar Tres rey bárbaros Chamo Sería loquísimo Ok Vamos 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 Que si llegan Si si Ya ganamos Tres estrellas Tremendo botín Me voy a llevar para la casa Ya quiero ver mañana Cuando me entreguen el botín Ok Vamos a ver 270 mil Cuanto me queda de total Entre elixir Y elixir oscuro 552 mil De oro Y de elixir Y 1860 De elixir oscuro O sea Que me queda perfecto Para mejorar Solo un muro De los negros O sea Tengo ganas de mejorar El ayuntamiento Pero Primero voy a Me dijo Juninho Que mejor Mejorara Los muros Primero Porque después Cuando mejores Ayuntamiento Cuesta mucho más Y eso Y todo lo demás Entonces Eso sería todo Espero que les haya Gustado este ataque En guerra Estos dos ataques De guerra Ganamos los dos ataques Con tres estrellas El líder no me va a regañar Digamos Joe No me va a regañar Entonces Eso sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau